Fue sentenciado Juan Garciago Perdemos que todo Primero no se da gosto sin juez Ser ni defensor No era por mí o su llanto ¿Por qué? Porque llorando salió Lloraba porque dejaba Lo que en su casa dejó Lo que en su casa dejó Lo que en su casa dejó Amarra Amarra Y amarra y toque Lo que en su casa dejó De camino Y en el camino y así murió Juan García y así murió Juan García Testamento no escribió pero lo que Juan dejaba el pueblo recorrió y así murió y así murió